La película la descubrí justamente en el festival de Cannes Y cuando la vi fue como amor total Y me pasó que hacía mucho tiempo que no había una película Que era tan para ver en pantalla grande Que se podía apreciar en su totalidad en pantalla grande O sea que fue como, bueno, ahora teníamos la obligación de traerla Lo que fue bastante complicado Pero que tenemos el lujo de acompañar la película con esto Es que vamos a traer una muestra de 8 fotos de Salgado Eso fue muy complicado Pero que van a acompañar la película Y van a estar presentes en dos cines Mientras se estrene la película La curaduría estuvo a cargo de Santiago Fumagalli Como muy prestigioso Y la verdad que ir a ver la película Y tener la experiencia además Ver la muestra de fotos Es como la totalidad de la experiencia Salgado en Argentina Arranca como en este marco del Green Film Festival Y después, justo después, que es del 20 al 26 El 27 se va a estrenar Calculamos en unas 10 salas, vamos a ver Y estamos muy rodeados por un montón de gente Desde la Embajada de Francia, Embajada de Brasil Asociación de Fotógrafos, ADF, Canon No sé, está todo el mundo atrás Muy expectante de acompañarnos en esto Las personas interesadas en la fotografía Y en el arte se van a enterar Porque bueno, es como todo un acontecimiento Y por otro lado, como vos decías La película ganó un montón de premios en festivales Pero además ganó muchos premios del público En distintos países Con lo cual, es una película que a la gente le gusta Y más allá de las temáticas que toque la película Trata básicamente de la condición humana Así como con mayúsculas O sea, es Big Banders Con todo el peso que tiene como director Desde, bueno, desde todas las cosas Las salas del teseo, etc Pero también convoca, creo, a un público joven Porque hace poco, con el estreno de Pina De Pina Bausch Fue una movida muy importante en Argentina Y bueno, ya él retratando a alguien como Salgado Retratando la condición humana Bueno, ya me parece que es suficiente Sí, se viene, a ver, se viene La próxima película es Rams, Corderos Que ganó en Sartain Regarde El último Luego, que es de Islandia Luego se viene una película Una comedia margarita Francesa Que ahora va a estar compitiendo En el Festival de Venecia Junto con el clan de Trapero Y más para época de Oscar Va a estar The Brand New Testament El nuevísimo testamento Del belga ya con Van Dormaek Con Catherine Deneuve Y esa película, bueno, hay como rumores Así veremos si es cierto Que va a competir por Bélgica en los Oscars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!